Durante el día de ayer se desarrolló un Consejo Comunitario de Seguridad y Convivencia Departamental en el cual participaron las diferentes autoridades locales y departamentales como el Ejército Nacional, la Policía Nacional, Personería Municipal, Defensoría Regional del Pueblo, Administración Municipal de esta localidad y el Gobernador de Norte de Santander. En este se determinaron algunas estrategias que permitan contrarrestar los delitos en el municipio de Convención. Estuvimos participando, escuchando las inquietudes precisamente en cuestión de seguridad de la población donde el principal tema a tratar fue la parte de la extorsión. En este momento tenemos ya varios resultados donde la gente ya nos ha denunciado, donde podemos verificar que lo que se viene presentando son llamadas extorsivas, donde estas llamadas, de acuerdo a los números, a los abonados celulares que se han podido brindar, hemos podido verificar que salen de las cárceles. En este momento se viene haciendo un trabajo mancomunado con Fiscalía, Gaula de la Policía, para poder inmediatamente capturar. Hay que recordar que en días anteriores se logró la captura de una persona acá en el municipio de Ocaña, donde el cual se venía presentando extorsión por medio de vías telefónicas, se logró expedir la captura y se pudo tener buen recaudo. Las muertes selectivas también han sido frecuentes en el municipio de Convención, en el cual también han generado preocupación en toda la comunidad. El referente al sicariato que se viene presentando en este municipio, se están verificando, teniendo en cuenta que pues la última persona que desafortunadamente ese delito de sangre donde fallece una persona, presentaba antecedentes ya por la parte de narcotráfico, falsedad judicial. Estamos esclareciendo el hecho en este momento con medicina legal y aparte de eso con Fiscalía y la unidad judicial para poder verificar que es lo que se está presentando, si esta persona pertenece a algún grupo más al margen de la ley o si es una víctima más. En este momento se tiene una situación de ya unos indicios que en este momento está manejando Policía Judicial, la siguiente ya que tenemos en este momento fue reforzado el pie de fuerza que tenemos en el municipio, en el casco urbano, así como comunidades de Gaula, para poder esclarecer bien el hecho de esta situación. Por consiguiente, diversas serán las estrategias que se implementarán por parte de las autoridades en el casco urbano y rural del municipio de Convención para lograr mitigar estas problemáticas que han generado temor en la población civil.